¡Suscríbete al canal! El regulador se supone que está para proteger a los consumidores y la realidad es otra. El regulador parece que está solamente para coger dinerito. Bueno, tenemos a Bitcoin parado, está que no consigue encontrar liquidez. Así que bueno, de momento nada, de nada, de nada. Por otra parte, decía Conrad Anauer, no hace falta defender siempre la misma opinión porque nadie puede impedir volverse más sabio. Es decir, tú puedes evolucionar, puedes cambiar, puedes mejorar y cambiar de idea porque has aprendido cosas. Esto es algo que es completamente normal. Incluso a medida que van pasando los años, vas formándote, vas mejorando con unas personas, con otras. Vas cogiendo de unos unas cosas, de otros vas cogiendo otras. Y tu trading y tu forma de actuar o incluso tuyo como persona no tiene nada que ver el que era hace 5 años o 10 con el que soy. Eso se llama evolucionar. Evolucionar en todos los aspectos, tanto el personal como en el económico como en el profesional. Pero, entonces, tú hoy puedes pensar una cosa y hacer las cosas de otra manera y después hacer otra. Esto no quiere decir que puedas cambiar de idea. Ya sabéis cómo os digo, ¿no? En fin, no me voy a enrollar con la política. Importante, vamos a ver qué nos cuenta la SEC porque nos cuenta alguna noticia que ha pasado bastante desapercibida la semana pasada. Yo creo que es muy importante para que tengamos una visión de lo que puede pasar de aquí en adelante porque si no tenemos esa visión, estamos jodidos. Vamos a ver qué movimientos puede hacer Bitcoin esta semana, qué techos tenemos, qué margen de maniobra tenemos porque no conseguimos encontrar liquidez. Y también que los fines de semana, cuando hay muy poco... Bueno, es agosto, es bastante normal, ¿vale? Pero no hay liquidez en el mercado. Es fin de semana que las ballenas tampoco estén haciendo nada. Yo creo que están de vacaciones disfrutando de sus beneficios y ya está. Pero bueno, venga, no me enrollo, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, aquí tenemos este acuerdo que anunciará SEC con Bittrex. Bittrex, que guau, Dios mío, Bittrex ya hace un día y, Dios mío, era terrible. 24 millones. 24 millones de dólares y asunto arreglado. Y se acabó el problema con Bittrex. Bittrex ya puede, haciendo las cosas bien o como se supone que las pide el regulador, trabajar en Estados Unidos. Y esta es la realidad. Y esto es lo que va a pasar con la mayoría de los tokens. Que por el camino va a haber noticias que suban, que bajan, que vayan para un lado, que le meten una ofetada, que tal. Seguramente, ¿vale? Seguro. Porque estamos en un mercado que no es de valor real. Y ahora os digo lo que, os explico lo que quiero decir con que no es de valor real. Es un mercado, ahora mismo, en la actualidad y durante todos los años que ha tenido anteriormente, ha sido un mercado muy especulativo. Y lo sigue siendo, sigue siendo un mercado meramente especulativo. Porque no sabes qué proyectos van a salir adelante, cuáles no, cuáles sí, cuáles tal, cuáles al final el regulador va a tirar para atrás. Porque, precisamente, lo que nos falta es esto. Al ver esto, lo que vemos es que realmente lo único que le importa al regulador es no protegerte a ti o a mí o a cualquier consumidor, sino coger pasta. Si cogen pasta, evidentemente, no te están protegiendo a ti. Más allá de decirle, oye, que te puedo poner alguna multa si sigue la cosa así. Entonces, Bittrex dice, anchas castillas, 24 kilos, nada más. Madre mía, con la cantidad de pasta que han ganado estos, con lo que han hecho. Venga, tira para adelante. Tira para adelante, ya está. Entonces, eso es lo que va a pasar con la mayoría de los tokens, ¿vale? Yo es lo que creo. Ahora, ¿qué mercados empiezan a ser menos especulativos? Dentro de la gran especulación que hay, porque todavía no hay nada. Bueno, pues el mercado de Bitcoin. Ya, no porque, me refiero, no porque no sea un mercado especulativo. Todos los mercados son especulativos, sino porque ya se sabe hacia dónde va Bitcoin. Hace unos años, no se sabía si Bitcoin iba a ser una moneda, si iba a ser, qué narices iba a ser. No se sabía. Era mera especulación. A día de hoy ya lo sabemos. Cuando empezamos al principio, no había información en español. No había nada. Nada, cero. Y mucho menos herramientas en español. No había nada. O sea, casi, casi, casi buscabas en chino y en inglés. Entonces, bueno, poco a poco, todo esto ha ido mejorando. Ya sabemos un poquito el camino de Ethereum. Ya sabemos un poquito el camino de Bitcoin. Nos falta el resto, pero un poquito, ¿vale? Ya empezamos a ver qué pasa con Monero, con Zcash, con Dash, con todas esas que, un poquito de Litecoin, todas esas que protegen la privacidad. Las quieren ahí fastidiar, pero siguen luchando, siguen en el mercado, siguen peleando. Por mucho que quieran, ponerle puertas al campo es imposible. No se le pueden poner puertas al campo. Vamos, se le puede intentar, pero de ahí a conseguirlo a otro mundo. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos en cuanto a la SEC, ¿vale? Os lo digo porque hay gente que tiene bastantes dudas, ¿qué hago? Mantengo lo que tengo porque he estado holdeando, yo que sé, por ejemplo, Cardano durante mucho tiempo. Ahí las tengo guardadas, no las quiero tocar. Y, bueno, pues que sepas que van a tener estos altibajos, pero que al final el único fin es este. Es sacarte la pasta a ti, a Cardano y a todo el que puedan. Bien, dicho esto, vámonos con Bitcoin. ¿Te quedas? Bueno, esto es como un cerro la semana pasada del S&P 500. Poco interés, más allá de que hemos venido, hemos tocado el soporte y hemos rebotado, ¿vale? Eso es así. ¿Bitcoin puede hacer algo parecido? Pues es posible. Fijaros cómo, bueno, pues en diario estamos haciendo un estandarte bastante largo. No conseguimos encontrar liquidez para subir con fuerza. Con lo cual, de momento, lo que tenemos que hacer es bajar a buscarla. Ahora, tenemos unos márgenes, tenemos unos rangos. El rango inferior, tenemos los 28.750, ¿vale? Que es nuestra querida Rouse Line, que sigue funcionando como soporte, de momento, perfectamente. Por debajo, soporte real natural. Lo tenemos en esta franja verde. El centro está en los 28.300, parte superior 28.400, parte inferior 28.60. Es un margen muy pequeño, pero bueno, es un soporte. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hizo aquí este mechazo aquí, hizo esta resistencia. Lo unimos al soporte importante, que es el de 25, y rebotamos. Entonces, de momento, por arriba, ¿cuál es el objetivo? Batir esos 31.656 que hicimos aquí, más o menos. 31.600, vamos a dejarlo, vamos a cerrarlo ahí. Por debajo, el que nos gustaría a todos es la zona de 25, evidentemente. Yo creo que es más probable, al menos por el momento, ¿vale? Este TP2 que tenemos aquí, en la zona de 27.300. Para mí, ¿eh? Yo, hay gente que piensa que va a rebotar fuerte, que va... Yo no lo sé, yo no tengo ni idea de lo que va a hacer, yo no lo sé. Yo simplemente, con mis herramientas de cálculo, ya sabéis cómo funciona. Tengo mis TPs, el 1 lo ha conseguido. Vamos a ver si vamos al 2, ya lo veremos, todavía no lo sabemos. Entre medidas, tenemos un estado ahí que no está, una pequeña frontera, en los 28.300, que sería ideal tocarla, sería perfecto. Las compras siguen exactamente los mismos sitios, yo personalmente no las he cambiado, y lo único que espero esta semana de Bitcoin es que baje a buscar liquidez a esas zonas. Porque de momento no la he encontrado. ¿Puede haber una mañana en una superse y que de repente se vaya para arriba? Sí. De hecho, hay gente que piensa que se vaya ahí para arriba, pero... Personalmente, de momento, la liquidez no la he encontrado, el volumen no lo he encontrado. Con lo cual, si parece un pato, a lo mejor es un pato. ¿Quién sabe? Por otra parte, tenemos los futuros del CME, que cerraron en 29.465. 29.465. Y nosotros estamos en 29.401, con lo cual gap, lo que se dice gap, no hay. De momento, relax, a no ser que dé un movimiento potente antes de abrir. A qué hora abren a las 12 UTC, es decir, a las 12 de la noche, vamos. A nuestras 12 de la noche. 12 UTC no, 12 de la noche nuestras. Es que es obra española. Así que, bueno, tranquilidad y esperar a que abran y a ver cómo abren. No tiene mayor historia. Ethereum. Ethereum. Cinco horas quedan para cerrar el día y igual está plano. No ha hecho nada. O sea, a ver, una cosa importante, por cierto, uy, casi se me olvida, madre mía. En el semanal. El semanal de Bitcoin. No, vamos a verlo aquí, que aquí tengo muchas líneas y está un poquito guarro. Vamos a verlo aquí. Os recuerdo que esta gráfica la estamos siguiendo y la estamos viendo cuando os pongo los ejemplos en normal, ¿vale? No la tenemos en logarítmico. ¿Y por qué? Me diréis. Porque de vez en cuando a mí me gusta irme a la realidad del mercado. ¿Vale? Y la realidad del mercado es esta. Ahora, estamos acostumbrados a verlos de una forma un poquito falsa. Mañana vamos a hacer un análisis completo. Mañana vamos a hacer un análisis completo con la gráfica limpia, ¿vale? Con esta gráfica completamente limpia y para que veamos los diferenciales reales que hay. Es decir, es que 69 está aquí, ¿vale? Y 29 está aquí. Esto es correcto en cuanto a la pauta de la gráfica, a los números que marca. Lo que no es correcto, ¿vale? Es esto. O sea, estas diferencias. Que de 29 a 69, o sea, en 40.000 pavos tengamos esta diferencia. Y sin embargo, en 20.000 tengamos una diferencia muy parecida. ¿Vale? Esto porque es bueno para que se puedan ver las gráficas más cómodas. Pero de vez en cuando no está nada mal tomárselas tal cual. Entonces, vamos al gráfico semanal. ¿Por qué? Porque quiero que veáis una cosa. Si me deja cargarlo aquí. No, pero bueno. Me puedo ir aquí. A indicadores. All in one by Keno. Takatás. Lo cargamos. ¿Y qué vemos? Medias. Muchas medias. ¿Y qué media me interesa? Me interesan dos. Una. La EMA 20. Que veis como. Soporte. Soporte. ¿Vale? Y dentro de poco va a venir a buscarla en la zona de 28. Ciento y pico. 28. 200. 28. Lo que. Vamos. A confirmar este soporte. Si lo puede confirmar. Si no lo confirma. Caeremos más. ¿Pero qué es más importante? Que hemos dicho muchas veces. Esta media de 200 semanal. ¿Vale? Recordar. Recordar. Que la pérdida fue el desastre. Y la ganancia. Que ya le hemos testeado una OCEZ. La zona. ¿Vale? Pues está bien. Ahora vamos a hacer una. Una M. Una especie de doble techo semanal. ¿Vale? Con un techo y dos techos. Podríamos. Bajar otra vez a la zona de. Aquí. 22. Casi casi coincidiendo con mi zona favorita. Que además fijaros como. Los soportes y resistencias del all in one. Automáticos. Nos da. Aquí. La zona que a mí más me gusta. Que es este pivote. Bueno. Yo voy más a los cierres. Pero bueno. Aquí me lo dice. Un poquito más arriba. Yo la tengo en diario. Que es 21. 21.350. ¿Vale? Pero bueno. Aquí me da 21.500. Me da igual. ¿Vale? Tenemos aquí. Esta zona. Tenemos este punto de pivote. Que nos lo he marcado muy bien. Esto que nos lo he marcado muy bien. Y la resistencia semanal importante. Que nos la está marcando en este punto de pivote. ¿Por qué? Porque no hemos conseguido ningún cierre por encima. 31.083 aproximadamente. ¿Vale? Dependiendo luego del exchange. Cambiará. Lo dejamos en 31.100. Ha intentado romper. No puede. No puede. No puede. No puede. Me voy abajo. Ya está. A partir de aquí. Bueno. Pero vamos a ver si volvemos a apoyarnos en la EMA 20. 28.150. Media de 200. 27.300. Yo votaría porque esta semana deberíamos de ir a tocar una de ellas. Y lo dicho. Si hacemos esa EMA al final. Que es una de las posibilidades. ¿Vale? Que sepáis donde nos puede esperar. Dicho esto. Volvamos otra vez a donde estamos. Que nos íbamos al Total Market. El Total Market está paradito. Está un poquito rojo. Pero bueno. Tampoco ha tenido ningún movimiento excesivo. Y la dominancia de Bitcoin. Bueno. Pues sigue intentando romper esta línea de tendencia. No puede. Bueno. Pues de momento está lateralizando. A ver si la rompéis otra vez arriba. O a ver si finalmente conseguimos caer a una zona más abajo. Mientras no que llegamos a una zona más abajo. Significa que no hay confianza en el mercado. Joder. Que no. ¿Cómo dices eso? Si el dinero va a Bitcoin y cada vez la gente tiene más Bitcoin. Y la guarda. ¿Es porque hay confianza en el mercado? No. Cuando de verdad hay confianza en el mercado. Es cuando la gente que tiene Bitcoin. Una parte. O otra parte. O otro dinerito que tiene apartado. Lo mete en las altcoins. ¿Por qué? Porque las altcoins es donde más peligro hay. Entonces cuando el mercado está con confianza empieza a soltar la pasta hacia las altcoins. Por eso tenemos esos ciclos entre Bitcoin y altcoins. ¿Vale? Y las medium caps. Las que tienen una capitalización media más baja. ¿Vale? Entonces el ciclo se completa. Cuando hay confianza en el mercado. Entonces yo sí. Digo. Venga. Voy a meter un poquito aquí. Que como rinde más que en Bitcoin. Pues lo meto aquí. Así me roban por detrás. Y eso es la realidad. ¿Vale? Pero bueno. Que nos hace falta ese movimiento. Ese mercado es bueno. Y que muchas veces se le saca. Oye. Pues un rendimiento bastante majete. Así que bueno. De momento. Yo. Personalmente. Creo que lo que necesitamos es. Que caiga la dominancia de Bitcoin. Para que esa dominancia se vaya a las altcoins. ¿Vale? No para que se vaya al dinero del mercado. Que eso lo vemos aquí en el Total Market. Y. Pero. Para que se vaya ahí. No. No a las stablecoins. Por otra parte. Vamos a ver el dólar index. Como amanece. Porque está. Rompió la línea de tendencia. Y está tocando las narices bastante. Y por otra parte. Bueno. Mira. Rippleeros. Tenéis buenas noticias. Ahí parece que estamos en el TP1. Casi. 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 Rebotando. De alguna forma. Estamos aquí en Bitcoin en diario. No está mal. Bueno. Fijaros. Uy. Que vela de 4 horas más maja. Un 1% casi. Bueno. Pues a ver si pasa estas dos medias. Tienen cruce de alza. Y pueden pensar. En ir a por la media de 100. Bueno. Pues eso. Paciencia. Con Ripple hay que tener mucha paciencia. Aquí es ERP. Ya sabéis. Está. Que si ahora voy a hacer una cosa. Que se la voy a hacer otra. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Positivo. Que hay unas pocas. Bueno. Ya que tenemos el negativo. Y tenemos solamente una. Cash. Noia. Fiat. CTRS. Que es Kratos. Por debajo del 5%. Y bueno. La volatilidad. Que está por los suelos. Vuelve a bajar. Otro 8.60. Fijaros. Como. Bueno. Se va al. 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 Al diario. Se va a ir a por el mínimo histórico. Volada la volatilidad. Nunca mejor dicho. Entonces. Eh. Bueno. Pues. Ahí está. Fijaros. Eh. Mínimos. Minimísimos. Vamos a ver si es capaz. De verdad. Y a partir de ahí. Empieza a haber un poco de movimiento. Porque nos tiene. Ya desesperadas. Este Bitcoin. Madre mía. Aburrido. Aburrido. Pero sin embargo. La salco. En lo que he dicho. O sea. Porque Bitcoin está aburrido. No quiere decir. Que lo demás no esté. Este mal. Bake. Lead. Que está también por ahí. En el listado. Fijaros. A pesar de estar en el listado de la SEC. Venga. Pimba. Toma ya. 20%. Eh. MC. Otro 20%. Bueno. Se está comportando muy bien. Además. Estas de las que. Ya ha pasado. Ese. Ese. El primer rango. De haber dicho. Venga. Ya está pasando la media de. De 100. Lead. Por ejemplo. Que estaba. En la que estaba más abajo. De repente. Ha metido el pepinazo. Pasa a la media de 100. O siguiente objetivo. Irse a por la de 200. ¿Vale? Yo creo. Más o menos. Parará un poquito más abajo. Pero bueno. De donde estamos. Hasta la de 200. Pues todavía tenemos ahí. Un 16%. Que es más que rico. Eh. Rune. Ha estado metiendo un pepinazo. Un poquito mayor. Pero fijaros. Un 8,5%. A partir de aquí. Ojo. ¿Vale? Ojo. ¿Por qué? Pues porque empezará a generar una divergencia. Porque seguramente se vendrá a apoyar. A la media de 200. O a la media de tendencia. Mucho cuidado. ¿Vale? Si alguien está adentro. Luego ya no lo sé. Que se puede ir. Oigo. Que se puede ir al siguiente punto de pivote aquí arriba. Y volverse loca. Sí. O sea. Hemos visto cosas más raras y más potentes en las Galcoins. Pero. Yo me andaría con ojo. CHR. Un 7,62. Bueno. Pues intentando salir del pozo. Del hoyo. De momento tiene 1 y 2 suelos. En el momento que rompa una línea de tendencia importante. Puede pegar una subida. Está igual. El esquema es exactamente lo mismo que hemos visto en estos días. Ya estamos por encima de la media de 50. Que nos esperan la de 100 y la de 200. Que son los saltos que suelen dar. ¿Van a darlos todos? No. 5 y pico. Y 22%. No todas van a dar esos saltos. Algunas se van a quedar atrás. Y muchas se van a quedar ya atrás. Para siempre. Riff. 6,88. Muy bien. La línea de tendencia que teníamos marcada. ¿Vale? Toque, 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 toque. La rompe. Esperemos que no sea como una, dos y tres veces. Que al final se vino abajo. Y que por fin ya confirme. Sigue siendo. Volvemos al mismo esquema. Media de 50. Perdonad. El aire acondicionado. Bueno, pues. A por la media de 100. Y a por la de 200. En todo caso. A este punto de pivote. ¿Vale? Un poquito más bajo. Más o menos tenemos aquí. 10 y medio por ciento. A ese punto de pivote. Sin llegar a la de 200. Tenemos un 34%. Que judo. No está nada mal. Matriz también ha estado aquí. La Lina. Iris. TLM. Uy. NKN. Y bueno. Ya estamos por debajo del 5%. No es que sea malo. Pero bueno. Tampoco vamos a tirar. Cohetes. Y OTX. Que la estábamos viendo también estos días. Bueno. Veis. Intentando hacer. Un suelo. Dos suelos. Ahora. ¿Qué nos hace falta? Lo mismo que están haciendo las demás. Veis que este está. Está con el esquema un poquito retrasado. Vale. Pues. ¿Qué le hace falta? Empezar a coger. Llegar a la media de 50. Y ya empezar a pensar. Que yo creo que sí lo va a hacer. Entonces. Ahora mismo. Hasta la línea de tendencia. Estamos en un 889. Y al punto de vista con la de 200. Estamos en un 30%. Es mucho decir. Sí. Pero oye. Aunque se nos venga. A este punto de aquí. Que sería aproximadamente un 15 o un 16%. Bueno es. ¿Vale? Ya lo iremos viendo. Paso a paso. Y cada uno. Pues que vaya. Metiéndose donde le dé la gana. O no metiéndose. Porque también le digo una cosa. No hay por qué estar dentro del mercado. Y más en momentos. Que oye. Nos pueden dar alguna que otra sorpresa. Así que bueno. Poco más que añadir. Yo esperaría en esta semana. Ya os digo. Creo que debería de bajar a coger liquidez. No sé si va a llegar hasta la roadline. Si va a llegar a la zona de soporte. O va a llegar al TP2. No tengo ni idea. No lo sé. Porque no lo sé. Si lo supiera. Os diría. Oye. Esperaros que tal día va a llegar a este sitio. A este punto. Y yo haría exactamente lo mismo. Pero como no lo sé. Lo único que puedo hacer es. En base a lo que veo. Tomar decisiones. Y lo que veo es que. El volumen baja mogollón. Que está muy aburrido. No hay liquidez para ir al alza. No hay impulso. Y mientras no haya eso. No hay premio. Así que. Poco más que añadir. Chicos, chicas. Tener mucho cuidado esta semana. Medir muy bien lo que. Lo que metéis o lo que no metéis. Bueno. A ver. Lo que invertís o lo que no invertís. Yo estoy. Ya sabéis que estoy con cantidades muy pequeñitas. Esperando tranquilamente. Sin volverme loco. Prácticamente parado. De verano. Vale. De verano. ¿Hago cantidades pequeñitas en futuro? Sí. Porque soy un culo inquieto. Pero no tenéis por qué hacerlas. Y si tienes una operación que te está amargando de la vida. Sal de ella. Sal corriendo. Bueno. Uy. Dios mío. Bueno. Que no buenas. ¿Puedes mirar LPT en diario y semanal? Faltaría más. Faltaría más. Venga. A ver. LPT. ¿Dónde estamos? Vamos a ponerlas en orden. Y vamos a irnos a la L. LPT. Takatash. Diario. Wow. ¿Veis? LPT es de las que ya hemos dicho ese esquema que estábamos viendo. Ya ha hecho el movimiento. Se ha dado a 200. Retroceso otra vez a 100. Pasa a 200. Confirma por fuera. Y ahora está. Que ha hecho aquí un pedazo de diente de sierra. Tremendo. Y ojo. Que claro. A ver. Vamos a venirnos más atrás. Tenemos. Importante. Una línea de tendencia. Que ha roto ahí. Tenemos un punto de vivo de súper importante. A ver. Que me estoy tapando yo solito las herramientas. Aquí. Vale. Tenemos esta zona de máximos. Tenemos esta. Tenemos esta. Vale. Además. Uh. No me voy a explicar. Al final las casualidades no existen. Vale. Es una zona súper importante. Bueno. Si lo pongo recto mejor. Que va a ser que está un poquito borracho. Súper importante. Soporte. Rebote importante. Aquí se soportó una vez y rebotó. Al final se perdió. Resistencia. 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 Y cada vez que le hemos tocado nos ha mandado más abajo. Nos ha mandado al carajo. Entonces, bueno. Vamos a ver si llega a 11.25. Podría. Por supuesto. Por supuesto. Ahora. Que para. Para. Yo lo que haría sería ideal una banderita aquí. Ahora mismo. ¿Qué pasa? Que tenemos una zona que se nos acaba de formar. Aquí. ¿Por qué hago esto? Entre el máximo y el mínimo de esta. De esta vela. Es que muchas veces. Estos canales. Cuando se ponen laterales tontos. Pueden trabajar. Vale. Simplemente lo pongo a modo de ejemplo. Vamos a ver cómo. Hace. Si hace banderita en esta zona. Depende de cómo la haga. Pues así. Así veremos. A mí las que más me gustan. Normalmente. Suelen ser estas. Porque vamos. Lo tonto. Y cuando vemos que. Ya arriba. Se apoya en 50%. Y luego rompe. Pues entonces se nos viene a la zona de 11.59. Que posiblemente. Los máximos sean en 10.32. Más o menos. Sí. ¿Por qué? Porque son los cierres. Pero depende de la fuerza con la que venga. De momento. Fijaros. Cómo ha despertado el volumen. Vead lo importante. Yo no sé si tiene. Algún fundamental. Vale. Que esto. Tienes que verlo. Esto es importante. Vale. Si es nuevo. Pero. Bueno. Es nueva. Relativamente nueva. Ya tenemos ahí. Fíjate. Vale. Desde el año 21. Tenemos un historial. Con lo cual. Esto ya ha pasado parte del bullrun anterior. Y todo el cripto invierno. Se ha comido el cripto invierno y sigue viva. Y además. Ha despertado con un volumen bestial. Esto no es. Pepito y Antoñito. Que han decidido comprarle en 54 amiguetes. Y pompearla. Esto no es eso. Vale. Esto. Fijaros. Esta subida que tuvo. Con esta mierda de volumen. Esta subida que tuvo. Con esta mierda de volumen. O esta subida que tuvo. Con esta mierda de volumen. Vale. La más pequeña. Que fue esta. Por ejemplo. Sin irnos a la mecha. Estamos hablando. Aquí de un. 31%. Prácticamente. Ostras. Bueno. Se fue un poquito más. Pero bueno. Ojo. Ojo. Porque sí que puede. Perfectamente. Llegar a la zona de 11 y medio. Ahora. La cuestión es. ¿Dónde caerá después? Ay amigos. Esa es la cuestión. Lo importante es que ahora. La pauta. Que tenemos de máximos y mínimos. Descendentes. Pasen a. Por eso digo. Que lo ideal. Una banderita. Que nos marque. Un mínimo. Ascendente. Para luego intentar hacer. Un máximo superior al anterior. Esa es la. La pauta. Pero bueno. Siendo la oportunidad de un trade. Mira a ver. Yo te digo. Porque no es normal que. Este volumen. De repente. Haya venido aquí. Mira a ver si hay algún fundamental. Y a partir de ahí. Pues oye. A jugar. A jugar con el margen que te pueda dar. Vale. A ver cómo lo hace. No lo sabemos. Y a partir de ahí. Pues oye. Que llega. Ahí arriba. Pues fíjate. De dónde estamos. Joder. Estamos hablando de otro 46%. O sea. Una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Pero bueno. También tenemos la opción de que se nos venga la media de 200. Por encima de la línea de tendencia. Con alguna mecha de la línea de tendencia. Y luego vaya a rebotar. Que también sería. Hacer un mínimo ascendente. Para buscarlo. Otro máximo ascendente. O sea. Pautas puede hacer muchas. De momento. Agotamiento del movimiento. No hay más. Para entrar. Yo esperaría. Que el RSI se desgaste un poco. Pare. Pare. Porque vamos. Está desmadrada. En fin. Espero haberte. Generado. Muchas dudas. Porque se te generan muchas dudas. Quiere decir. Que tienes que pensarte bien. En el momento que vas a hacer. Así que bueno. Poco más que añadir. Chicos. Chicas. Lo digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao. Chao.